Carrió versus la centroizquierda. El miércoles pasado Carrió, por si dudas quedaban, reafirmaba su alineamiento junto a la oposición de derecha. Tenemos una estrategia en diputados inalterable, estamos bárbaros, nos llevamos bárbaros, toda la oposición. Hablamos permanentemente, no sólo con el radicalismo, sino con el peronismo. Ustedes me ven hablando con Felipe Solá, con Federico Pino, eso está bárbaro. Así que... Y con Lole también. Ah, no, Lole es un divino, es un campesino chic, como le digo yo, me encanta. Muchas gracias a todos, he vivido 90 días los más lindos de mi vida. Le quiero agradecer muchísimo a Carlos Saúl Menem, a Carlos Saúl Menem, por aquel 3 de enero de 1991, que para mí hubo un antes cuando entré en la Puerta de Olivos y un después cuando salí de la Puerta de Olivos. Le agradezco mucho, le agradezco mucho, Carlos Menem. Que se vayan y no se afanen la casa arrollada. La Lole es un divino, es un campesino chic, como le digo yo, me encanta. Buah. Sin embargo, tamaño embelezamiento ante el campesino chic, la aleja de las fuerzas populares. Tenemos un problema grave con la centroizquierda, porque por un lado dice que rechaza el decreto y que no quiere pagar la deuda, y por el otro lado no quiere bajar al recinto a rechazar el decreto. Que no le digo a Pino, la gente de Pino me parece que está hablando mucho más seriamente, pero sí es el caso de Lozano. Hoy por hoy no podemos hacer una sesión especial porque la centroizquierda no baja al recinto. ¿Ustedes necesitan de esos votos? La verdad, que si la oposición es rechacemos todos el decreto, no veo por qué no tengamos 140 votos seguros. Y si no, que le expliquen a la sociedad, sobre todo algunos que siempre fluctuaron en relación al gobierno y la oposición, de lo cual yo me hago responsable, porque uno de ellos lo llevé yo en una lista de diputados nacionales y después se corrió. Pero pedimos que frente a esto estemos todos unidos, fundamentalmente en defender la institucionalidad y rechazar el decreto. Carrió se refiere a Eduardo Macaluce, similar argumentación utilizaba Mariano Grondona. Hay un grupo de diputados, Luis, que realmente llamamos progresistas, que son semi-aliados del gobierno, gente como Macaluce, nosotros conocemos a todos, ¿no? Que hacen como que son independientes. En definitiva trabajan para el gobierno en forma más elegante, si se quiere. Entonces los que dicen, cambiemos el artículo 17, entonces el gobierno dice, bueno, a ver, el 17 puede ser, pero el licenciado no lo va a cambiar. Invitado a 678, Macaluce ponía en su lugar al ideólogo de dictaduras. Tuvimos una dificultad con Grondona una vez, tuvimos que ir a una mediación y se tuvo que retractar de una cosa que dijo sobre mí y lo tuvo que hacer en el aire. Así que a lo mejor habla porque tiene algún resquemor. Claro. Pero a mí lo que no me gusta es la lógica de barra brava con que se dan muchos debates. En la barra brava el insulto es, no existís, el otro no existe. Y creo que tendríamos que intercambiar ideas. Hay cuestiones que plantea el oficialismo que son razonables en una ley. Es más, nos parece que es una de las leyes más serias que presentó porque la trabajó mucho. Entonces tenemos la obligación de trabajar para superar aquellos artículos que nos parecen que no están bien. Creo que ese es el ida y vuelta que tiene que haber entre oficialismo y oposición. Volvamos a Carrió anoche y sus palabras reveladoras. ¿Cuál es la oposición real? En realidad no se trata de eso. Acá hay dos batallas. Una que era limitar el poder del kirchnerismo y derrotarlo. En esa empresa la oposición fue exitosa. Esto implica una responsabilidad que es estar unidos en el presente. Esto se está cumpliendo y es otro éxito. Ahora, ¿uno no puede ir a una interna con candidatos que de ganar la interna no los votaría? Y nosotros eso no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer porque le estaríamos mintiendo a la sociedad. Nosotros le tenemos que decir que detrás de algunas personas están personas que han robado, se han enriquecido, lobistas profesionales. Pregunta final. ¿Acaso la oposición de derecha puede unirse para destruir y no para construir? A ver, los encuentro a todos con un armo así. Sin resquemores. Un poco de acá. ¿Vos cómo lo viste, Martín? No, yo al final me perdí. Me perdí y no hice ningún esfuerzo por encontrarme. Me aburro. ¿Hay algún espacio en la política argentina para que exista una oposición de izquierda que no sea instrumentalizada, digamos, por la derecha? ¿Existe esa posibilidad? Bueno, quiero creer que sí. Obviamente quiero creer que sí. Si no, me parece que tendríamos un pronóstico aún peor que el que tenemos. ¿Te parece que le está cumpliendo el rol eso? Bueno, creo que se está empezando a conformar, por un lado, en el espacio parlamentario, esto recién está empezando a aparecer, y en el espacio más extra parlamentario, digamos, yo creo que sin grandes logros, un poco de esa oposición de izquierda al gobierno mejoró algunas de las leyes y de las propuestas del gobierno. Hay una cosa que a mí, que me la pregunta todo el tiempo, son, en realidad, oposiciones a un gobierno o oposiciones a medidas que toma un gobierno, es decir, partes de un gobierno. Porque decir oposición a un gobierno probablemente te deje en una posición, sí, instrumental, que es la de tener que decir que no a algo sistemático, digamos, no a algo que responde a cierta construcción racional de la política, es decir, voy a criticar esto, etcétera, etcétera. Yo no represento a nadie, por lo tanto tengo que hablar de... No estoy hablando del tema. No sé dónde, pero yo creo que es más bien una oposición a un modelo que el gobierno mantiene, digamos, un modelo en el cual, a mi gusto, las diferencias sociales y económicas, por supuesto, siguen siendo enormes. Y dentro de esa oposición a ese modelo, el acuerdo con algunas de sus medidas que, bueno, son mejores que lo que había antes de que se tomaran esas medidas. Eso yo creo, un poco, el espíritu general de esa, llamemos la oposición de izquierda. Hay algo muy chiquito, ¿no? Me quedé pensando en esto que decías vos de si la actitud, digamos, si una oposición es oposición al gobierno y no oposición a lo que podría ser el debate del tema por tema. Claro, las medidas de un gobierno. Pero ahí me hiciste acordar justamente a Carrió, ¿no? Donde viene ejecutando bien el accionar de la oposición y además de eso, digamos, esta cosa donde, no sé, me parece como que alguien le tendría que explicar que la gente y la sociedad, que son no como dos sustantivos que ella utiliza mucho, no siente o no piensa lo que ella dice que siente o piensa, ni siente que los van a emboscar con los piqueteros, ni que están armados. Quiero decir, esa cosa de, tiene que bajar y explicarle a la sociedad. A ver, me parece que es una postura tan soberbia que inhabilita una posible construcción de lo que sea, ¿no? ¿Vos ves la posibilidad de una oposición de izquierda? Lo que pasa es que de lo que Martín hablaba creo que tiene que ver con lo que se conoce como la teoría de la impostura, ¿no? Hay un sector de izquierda, del centro izquierda, mejor dicho, que lo que sostiene es que lo que parece progresista del kirchnerismo en realidad es una impostura, que el kirchnerismo se hace progresista, pero que en realidad atrás del kirchnerismo está el PJ de siempre y que es todo lo mismo. ¿Atrás? Y atrás, adelante, adentro, como lo quieras llamar, digamos, ¿no? Esa es como el núcleo de ese pensamiento del centro izquierda. O sea, mi lectura es totalmente distinta para mí. El peronismo es contradictorio, el kirchnerismo es un desprendimiento del peronismo y es contradictorio. Uno no puede negar que hay gente que tiene políticas de derecha dentro del kirchnerismo, como la política de seguridad de Scioli, que uno no podría, yo no defendería eso, ni comprometería mis convicciones con ese tipo de cosas, o lo que hablábamos recién de la soberanía medioambiental. Evidentemente hay contradicciones, pero yo creo que los procesos no son de diseño y que cuando todo es perfecto, uno no llega al poder. Claro, nunca está todo tan mal ni nunca está todo tan bien. Claro, yo creo que ahí hay un... algo en la que coincido con Caparrós es el ejemplo de Carrió. Diría que hay una recurrencia de la producción y de nosotros mismos en la opinión de Carrió, que pasó eso con Mirta Legrana en un momento dado. Y creo que Caparrós dijo, se le granizó Carrió. Creo que a lo mejor podemos prescindir, porque si es recurrente ella también, en su manera de ver la política, nos hace ser también repetidores a nosotros. No podemos ser tan originales de opinar distinto sobre Carrió cada vez que aparece. Entonces no sé si es útil. Yo creo que es útil, ¿eh? Yo creo que es útil. Yo creo que es útil. Voto para que sigamos. Sí, sí, porque hoy tiene una incidencia muy importante, digamos. Yo quería aclarar mi verbo, justamente, porque cuando yo dije que se había legrandizado, lo que quería decir era si justamente no estábamos pagando por el pito más de lo que el pito vale, con perdón de esta expresión carnavalesca, que es este... justamente, digo, insistimos en considerar que la señora Legrana, una gran dama de la televisión argentina, cuya influencia tan extraordinaria, piribitiribipopum, y hace varios años que no pasa los cinco puntos de rating. Digo, la mayor parte de los televidentes argentinos eligen no verla, al menos no eligen verla. Me parece que con Carrió... Y sin embargo, cada vez que Legrana dice algo, aparece. Se multiplica, se reproduce. En este lugar, en otro lugar, como si importara que lo dijo. Me parece que en un punto con Carrió está empezando a pasar lo mismo. Cada vez hay menos gente que la escucha, pero sin embargo se la reproduce, se la multiplica. Pero cuando Carrió avanza con el discurso del juicio político, por ejemplo, a pesar de que sabemos que es una mujer desequilibrada y de que todo lo que profetiza no se cumple, de todo lo que ve no pasa, sin embargo, cuando ella introduce la figura del juicio político, yo creo que hay todo un sector de la UCR y del acuerdo cívico y social que va a seguir por ese camino. Entonces me parece que no es tan inocente.